Estado de emergencia, restricciones y todo lo que se debe saber sobre la medida que inicia en SJL, SMP y Suyana. Ante la preocupante inseguridad ciudadana que se vive en varios distritos de Lima y en el norte del Perú, la presidenta Dina Boluarte anunció la medida excepcional que, según expertos, en el pasado ha sido un fracaso. En un estado de emergencia, de acuerdo a decretos supremos del pasado que declararon la medida, la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Composición Infobae Perú En las próximas horas entra en vigencia la declaratoria del estado de emergencia en los distritos de San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, Lima Metropolitana, así como en la ciudad de Suyana, Piura, ante el incesante avance de la criminalidad en el Perú. El detonante ha sido la explosión de dos granadas de guerra en menos de 72 horas al este de la capital y los altos índices de delito en las mencionadas jurisdicciones. La presidenta de la República, Dina Boluarte, dio el anuncio desde Nueva York, en los Estados Unidos, donde participa de la 78 grados Asamblea General de las Naciones Unidas. Hemos decidido esta mañana declarar en estado de emergencia, en esa lucha contra la criminalidad, a tres distritos, San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y Suyana, en Piura. Para que podamos, de manera decidida y más cercana a la población, que esté la policía, pero también va a entrar el ejército como apoyo, dentro del marco legal que ambas instituciones tienen, dijo la mandataria peruana a TV Perú. La presidenta Dina Boluarte anunció que durante la sesión del Consejo de Ministros, se decidió declarar en emergencia a los distritos de San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y Suyana. TV Perú. Tras su anuncio, expertos recordaron que la medida ya fue aplicada en anteriores gestiones, como la de Pedro Castillo, pero sin resultados realmente valiosos. Es más, el actual gobierno también dispusó el estado de emergencia en Lima y Callao, pero con fines políticos, para frenar las protestas ciudadanas que, entre otras cosas, exigía la renuncia de Boluarte. En el marco de esta declaratoria, la ciudadanía ha vuelto a preguntarse por cuáles son las restricciones que regirán en San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y Suyana, donde los índices de la criminalidad parecen haberse desbordado. No sólo porque en menos de 72 horas han explotado dos granadas de guerra por extorsionar a dueños de comercios, sino por los asaltos, asesinatos y robos al paso que ocurren diariamente. Ya estamos hartos, nos sentimos abandonados, es la frase que se repite entre la población afectada. La presidenta Dina Boluarte anunció el estado de emergencia para San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y Suyana, TV Perú. ¿Qué significa estar en un estado de emergencia? Infobae Perú revisó diversos decretos supremos de gobiernos que declararon en el pasado el estado de emergencia e incluso, del actual cuando lo implementó por las multitudinarias movilizaciones. Apoyados en esto se pudo determinar que los militares juegan un papel significativo para asistir a la Policía Nacional del Perú, PNP, en el control del orden. En los diversos decretos se señala que la policía mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, lo que en otras palabras quiere decir que los militares quedan facultados de intervenir a cualquier ciudadano, junto con la PNP, para resguardar el orden público. Cuando el gobierno de Boluarte decretó el estado de emergencia en Lima y otras regiones, en enero de este año, se suspendió varios derechos constitucionales de la ciudadanía. Lo mismo sucederá ahora en San Juan del Urigancho, San Martín de Porres y Suyana. Cabe señalar que la población podrá continuar con su vida normal, pero en teoría, con el estado de emergencia en vigencia debe haber más presencia de policías y militares en las calles de los distritos señalados. Además, las intervenciones deberían ser más seguidas para desbaratar al crimen organizado y las mafias. Esto, de acuerdo a entendidos en el tema, puede ser un arma de doble filo, porque la delincuencia muchas veces migra a distritos aledaños para seguir operando. El gobierno establecerá el estado de emergencia ante Ensan tras el atentado a ¿Qué es lo que se prohíbe en un estado de emergencia? La aplicación de un estado de emergencia en un espacio territorial implica La suspensión o restricción del libre tránsito La suspensión o restricción a la libertad de reunión La suspensión del derecho a la inviolabilidad de domicilio, por sospecha el policía o militar puede ingresar a tu casa sin orden judicial La intervención de las Fuerzas Armadas para el control y vigilancia Dina Boluarte anunció estado de emergencia para dos distritos andina Creen que la medida será un fracaso El ex-congresista y ex-ministro Juan Seput se mostró desconfiado que este nuevo estado de emergencia en estos tres distritos vaya a tener algún resultado que verdaderamente valga la pena En febrero del 2022 el gobierno de Castillo declaró estado de emergencia en el Callao situación que se mantuvo por más de un año No sirvió de nada Sin un plan integral que Boluarte y Otarola no tienen la situación seguirá caótica teniendo en la crisis económica su principal aliciente, señaló en Twitter En la misma línea se mostró el politólogo Juan de la Puente En los últimos años, el Callao fue declarado tres veces en estado de emergencia para combatir el delito La última vez lo hizo Castillo en 2022 Los resultados fueron absolutos fracasos que empoderó a las mafias El crimen organizado es un desafío para la PNP, no para las FFAA En tanto, el excomandante general del ejército y ex-congresista, Otto Gibovich, señaló cómo combatir el crimen con 43 cabezas y 43 planes de seguridad en Lima Se declara en emergencia y si el objetivo es ahuyentar delincuentes de SJL y San Martín de Porres ya se logró Pero los delincuentes se mudarán a otro distrito, jugando al gato y al ratón ¡Gracias!